Hoy es un hecho trascendental, institucional, de suma importancia y vamos a poner nuestro mejor conocimiento, nuestra mejor predisposición, lo mejor que podamos brindar como dirigentes, para que podamos representar de la mejor manera posible a todos los municipales que han confiado en esta nueva conducción. El hecho de relevancia es que hoy ya, en forma oficial, a partir de hoy ya, Claudio Leone no está al frente de la Secretaría Máxima, que es Secretario General de Festral. Obviamente, él igualmente va a estar integrando en otro lugar, en otra secretaría, y obviamente también lo vamos a tener muy cercano, porque hay que reconocerle la experiencia, hay que reconocerle todos sus conocimientos, y obviamente va a ser el libro de consulta permanente. Como primera tarea gremial que estamos llevando adelante es la negociación paritaria. Sinceramente hemos tenido una buena impresión, hemos podido detectar como si hubiera una buena predisposición de parte de los intendentes y presidentes comunales que estaban representando a sus pares en la mesa de paritaria. Obviamente falta llegar a la etapa final, que es la convalidación de todo lo que se habla en un acta acuerdo. Han entendido que los trabajadores en el año 2022 no pueden llegar a fin de año con un aumento porcentual que esté por debajo de la inflación anual. El día jueves van a tener su plenario los intendentes y presidentes comunales y esperemos que al mediodía nos traigan una respuesta que sea satisfactoria, cosa que la podamos evaluar y en el mejor de los casos que la podamos consensuar y acordar. Ya nos dieron las facultades a la comisión paritaria para que podamos resolver al respecto. O sea, en conclusión, si no hay un ofrecimiento que sea serio, que sea acorde a las aspiraciones de los trabajadores, la comisión paritaria, la parte sindical, tendrá habilitada su vía para poder establecer alguna acción gremial en caso de que veamos que las negociaciones paritarias se vayan en el tiempo o que vemos que hay algunas cuestiones de chicana, algunas cuestiones que no hacen al desenvolvimiento normal de una paritaria. Nosotros somos siempre auspiciosos de no llegar a la instancia gremial, de no llegar a la instancia de llegar a un paro. Lo que queremos nosotros es salir a trabajar y prestarle el servicio a la comunidad.